con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccionarrobaproceso.com.deo Bueno, ha generado mucha preocupación y un gran dolor, evidentemente, por la forma en que se ha producido el asesinato de la señora García, cuñada del empresario Luis Álvarez Renta, aquí en la capital de la República, cometido supuestamente por la doméstica, la señora del servicio de la casa. Vamos a ver una información sobre el conocimiento de medidas de coerción que se ha hecho casi ahora mismo. La jueza de atención permanente del Distrito Nacional, Octavia Fernández, impuso este domingo tres meses de prisión preventiva contra Fatín Leonardo Falcón Albino, de 31 años, que confesó haber asesinado a Cristina García, para quien trabajaba en un apartamento de la Torre Pedro Enrique Sureña, en el sector La Esperilla. Lo que tenemos es las evidencias, tanto de video como de otras pruebas físicas, además de que en todo esto se hicieron también interrogatorios donde la señora, por ejemplo, Cristina García Torne, cuando se percata de que todo eso está afuera, llama a su esposo. La doméstica, conocida también como Délida, habría propinado varias puñaladas a la española Cristina García, luego que ésta supuestamente la sorprendiera, tratando de escapar con medio millón de pesos en efectivo y dos relojes marca Rolex. Ella preparó absolutamente todo, de modo que ella pudiera salir de la vivienda sin absolutamente nada en la mano, porque es una regla de ese edificio que los empleados no pueden salir con nada. ¿Qué sucedió? Que el plan consistió en que conjuntamente con su pareja, ella iba a ponerlo todo en un lugar donde él se iba a hacer pasar por mensajero, él iba a ir a recogerlo y entonces en las cámaras no se iba a ver absolutamente nada. Fatín Leonardo Falcón Albino, quien cumplirá coerción en Najayo, fue detenida en Don Gregorio, en el municipio de Onizao, horas después de que fuera encontrado el cadáver de la señora García en su apartamento, en el piso número 12 de la Torre Pedro Enrique Sureña, en La Esperilla, en el Distrito Nacional. Los agentes lograron determinar que la víctima llamó a su esposo en dos ocasiones, para informarle que pasaba algo raro en el apartamento, y este manifestó que en la última llamada escuchó un grito de su esposa, por lo que se dirigió a la casa, encontrando la tragedia ya descrita. Para profundizar las investigaciones, nos llevó a la empleada doméstica, Fatín Leonardo Falcón Albino, área de Lida, Délida, de 31 años, a quien tras mostrarle las evidencias recolectadas, confesó el crimen y dio detalles que coincidían con la escena del crimen. Los datos dados a conocer este domingo por separado por la fiscal del Distrito Nacional y el portavoz de la policía, indican que Délida, acusada de asesinato y asociación de malhechores, actuó en complicidad con su pareja, Juan Gabriel Germán Cabrera, de 24 años, de quien se presume reside también en Don Gregorio, y habría escapado con el dinero y las prendas sustraídas a la víctima. Además, se determinó la participación de su pareja, Juan Gabriel Germán Cabrera, área La Gaviota, de 24 años, quien es activamente buscado por nuestras unidades. La policía activa la búsqueda de Germán Cabrera y no descarta la participación de otras personas en el robo que generó la muerte de la española Cristina García, de 47 años, cuyo cuerpo será cremado. Para Proceso, Belkis Castillo. Bien, vamos a ver ahora una historia con Marisol Mendoza, que se llama La Junta Bajo Presión. Con el compromiso de montar un proceso electoral complejo y novedoso, la Junta Central Electoral avanza en los preparativos de los comisos internos de los partidos que se decidieron por la celebración de elecciones primarias, la primera de tres competencias electorales que incluyen las municipales de febrero próximo y las congresuales y presidenciales de mayo del 2020. Los partidos tienen un trabajo que hacer, internos, que no lo puede hacer la Junta. En su afán por agotar esta primera etapa, la Junta Central Electoral ha presentado a diversos sectores la novedad del voto automatizado, el cual es calificado por Castaños Guzmán como un faro de luz a favor de la transparencia. Entre demostraciones y demostraciones, los días pasan y se acercan los plazos fatales que se han pautado tanto en la ley de partidos políticos y la ley electoral. Destaca el 7 de julio cuando arranca la precampaña y el 22 de agosto cuando los partidos deben presentar sus precandidatos. 45 días antes del 6 de octubre, sus partidos los presentarían a ustedes como precandidatos. El presidente de la Junta le recuerda a los partidos que ellos tienen responsabilidades y una de ellas es presentarle la reserva de candidaturas. Porque la reserva de candidaturas del 20% menciona la palabra alianza. Es decir, hay una preservación de compañeros y compañeras de los partidos. Presionados con el debido cumplimiento del calendario, el organismo electoral se ha detenido a lidiar con el financiamiento de las primarias ascendente a 1.408 millones de pesos. Yo pienso que si los partidos pueden cubrir ese monto que ha planteado la Junta, es necesario que los partidos aporten. La campaña a destiempo obligó a la Junta a responder a bien común y a otros sectores. A la fecha, solo algunos la han agregido. Los que tengan vallas, quíllenlas. Que efectivamente se siga el ejemplo de ya dos aspirantes que han mandado a retirar sus vallas. Las denuncias de usos públicos en actividades que promueven la reelección y la compra de legisladores son otros temas que generan distracción en los actores participantes. A él que se ponga los pantalones y diga quién le ofreció el dinero, para que se dejen de acusaciones. Los plazos fatales establecidos en el cronograma electoral ponen en jaque los planes reeleccionistas, ya que marzo termina y Danilo Medina mantiene el silencio sobre sus planes. A pesar de la novedad del voto automatizado, el ardo trabajo y todo lo nuevo que implica montar tres elecciones en ocho meses, el presidente de la Junta apuesta a la civilidad y a la sensatez. Para Proceso, Marisol Mendoza. Vamos a ver ahora una historia con Jonan González, que se llama La Unidad del Partido de la Liberación Dominicana. Al tiempo que avanza el mes de marzo, se intensifican en el Partido de la Liberación Dominicana los aprestos reeleccionistas a favor del presidente Danilo Medina y en la misma medida, hechas raíces en esta organización, el árbol de la división que los mismos peledeístas abonan con las actuaciones de los últimos días. Ya lo dijo en la Asamblea Nacional el pasado 27, que se va a sacrificar por la patria. Y nosotros lo que queremos que el presidente continúe haciendo su obra de gobierno, vamos a preparar actos porque la gente nos lo está exigiendo y quieren manifestarse. Yo estoy en disposición de apoyar al presidente. Amparados en el silencio de su líder, este domingo ya sumaron cuatro las provincias en las que se ha demostrado el respaldo a la continuidad del presidente Medina. Lo que pasa es que se están dando cuenta que es un calendario que han elaborado desde el Palacio. Y cuando hablo de Palacio no estoy hablando precisamente del presidente Danilo Medina. Yo estoy esperando que hace la mía en los próximos días, yo voy a hacer la mía y es con mis propios recursos. A los actos proselitistas de Azua, Elías Piña, La Vega y Nagua se le suman sendas reuniones que según un audio que circula en las redes sociales sostiene la diputada Lucía Medina, en la que exhorta a los empleados públicos trabajar por la reelección de su hermano, el presidente. Ustedes tienen que salir a defender su trabajo, no es Danilo nada más. Aquí todos entramos en ese tren y todo el mundo está peleando por su cargo. No solo el tema de la reelección crea rencillas entre los peledistas, sino que hasta el derecho a aspirar a posiciones selectivas que le asiste a todos, algunos no lo reconocen. Al punto que el aspirante presidencial Carlos Amarante Barret se tomó la atribución de solicitarle, por escrito al presidente del partido, Leonel Fernández, que retire sus aspiraciones. Pobre Amarante Barret, ¿verdad? Es una especie de gallareta amaestrada, dije yo aquí hace días, y sigue con esa cantaleta. La doctrina peledista parecería verse dejado de lado en la organización morada, cuando el aspirante a la presidencia Francisco Domínguez Grito llama a volver cenizas todo lo malo que tiene el PLD y como ejemplo quema los símbolos del partido. Él no tiene, yo creo, calidad moral para hacer ese tipo de actuaciones, un bochorno que ha demostrado que no merece inclusive ser dirigente ni miembro del partido de la liberación dominicana. No me parece que la quema de un símbolo partidario sea la estrategia correcta. Con las actuaciones descritas y las experiencias vividas con otras organizaciones políticas, todo apuntaría a que no falta mucho tiempo para que el árbol de la división rinda sus frutos en esta organización. Para Proceso, Jonan González. Usted te está viendo Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccionarroba-proceso.com.deo. Bueno, pues, el presidente de la República, como decíamos al principio, estuvo este domingo, como de costumbre, en su visita sorpresa, estuvo en Peravia. El presidente Danilo Medina supervisó hoy, en su visita sorpresa número 243, los avances en el proyecto de cultivo de 6.600 tareas, 20 por agricultor, la instalación de una empacadora y el acondicionamiento de un cuarto frío en Iguana Riva. La iniciativa en beneficio del bloque de productores Asociación Peravia Valdecia es resultado de la visita sorpresa número 139 realizado el 19 de junio del año 2016. El jefe de Estado conoció la planta empacadora y el área de siembra de ají. También hoy, al regresar de la visita sorpresa, el presidente de la República, Danilo Medina, inspeccionó la construcción de la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibar. El presidente contactó este domingo la marcha de la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibar. El jefe del Estado confirmó por sí mismo que los trabajos de construcción del centro de salud que impactará de forma directa a más de 16.000 familias del sector María Auxiliadora y zonas aledañas marchan al ritmo previsto. Ahí se levantan 14 edificios, un hospital materno infantil, centro clínico quirúrgico, patología forense y morgue, 800 camas de internamiento, 4 laboratorios clínicos, centros de monitoreo y seguridad, entre otras facilidades. Vamos a dejarles con el resumen de las actividades más importantes ocurridas durante esta semana. Nosotros regresamos el próximo domingo, Dios mediante. El senador de Atomayor, Rubén Dario Cruz, encabezó en esa provincia este masivo acto de respaldo a la gestión del presidente Danilo Medina y por la unidad del Partido de la Liberación Dominicana. Con el fin de que haya una integración entre las familias y los jóvenes, Michelle Ortiz, presidenta en funciones del Partido Acción Liberal, PAL, organizó juegos tradicionales en el sector San José de la circunscripción número uno del Distrito Nacional. La administradora general del Instituto de Auxilios y Viviendas, Inavi Marisa López de Ortiz, entregó cerca de dos millones de pesos a más de 300 ex servidores públicos por concepto de cesantía, invalidez y seguro de vida. La directora de la Oficina Nacional de Estadística, Alexandra Izquierdo, encabezó el taller de identificación de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en el marco de la formulación del Plan Estadístico Nacional 2020-2024. El Ministerio de Defensa y la Oficina Nacional de Estadística firmaron un acuerdo de cooperación con el propósito de contribuir a las metas enmarcadas en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, así como apoyar las actividades relacionadas al Censo Nacional de Población y Viviendas del 2020. El expresidente Leónel Fernández, quien estuvo este domingo en la provincia de Duarte, realizando un recorrido, proclamó en San Francisco de Macorís que la unidad del PLD está garantizada por los dos millones de personas que avalan su proyecto de cara al 2020. El Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario auspicia que los productores agropecuarios expongan los productos resultantes de la visita sorpresa del presidente Danilo Medina en su pabellón de la Feria Agropecuaria Nacional. La Fundación Equidad y Justicia Social y la Fundación Roque Leónel Rodríguez firmaron un acuerdo de colaboración con el objetivo de promover actividades académicas y de investigación relacionadas con aspectos sociales y económicos en beneficio de la sociedad dominicana. El mayor general retirado Luis Darío de la Cruz Consuegra sostuvo un encuentro con los dirigentes del Partido Comunitario Integrado, PASI, que serán candidatos congresionales y municipales en la provincia de San Juan. El exdiputado del Partido de la Liberación Dominicana, Manuel Jiménez, fue juramentado este domingo como miembro del Partido Revolucionario Moderno en este acto encabezado por las autoridades del PRM. Para proceso, Nino Germán Pérez.